Hola, que tal mis amigos de Flash Magazine México, yo soy Oswell y estamos muy contentos el día de hoy porque estamos de manteles largos, pues sin dudar alguna es un grupo de nuevos talentos que nos están sorprendiendo con su nueva producción discográfica, ellos son Manny, Mitch y Luis y juntos forman ELLAVE y estamos muy contentos de estar aquí con ustedes, que placer, gracias por tenernos, que belleza, bonito día, bueno pues empezamos cuéntenos de donde se conocen, nos conocemos de la escuela, yo conocí a Mitch en la secundaria y Luis conoció a Mitch en la preparatoria, así que él fue el que nos juntó a los tres y pues ahí te fue loco. Sí, pues fue algo bien chistoso porque pues cuando yo salí de la secundaria, Manny pensé que se quedó en la secundaria y yo no voy a hacer nada de él, entonces cuando estaba en tercero de prepa también, fue cuando conocí a Luis y es ahí cuando le digo, oye pues hay que hacer un proyecto, lo conocí porque él estaba tocando la guitarra en una mesita y se acercó y le dije, pues hay que hacer algo y después me acordé que Manny cantaba y después él fue el último que se integró con nosotros. Fue el último. Ellos no se conocían. El pilón. El piloncillo. Ellos no se conocían ni nada y pues fue muy chistoso que llegaron así y porque mami. O sea, porque llegaron a mi casa literal así de que, hola, mucho gusto, yo soy Manny. Ah, órale, mucho gusto, está bien. Yo, hola, ¿cómo estás? Y yo andaba en pijama y ya pues en Tijuana comenzamos, comenzamos grabando covers. Hicimos un cover para Facebook, de hecho, de una canción de One Direction que se llama What Makes You, pero lo subimos y tuvimos que tener mucha presupuestaria gente en Tijuana. Entonces así fue como comenzó todo, hicimos nuestros conciertos y todo. Bueno, cuéntenos un poco de, es más reciente, sencillo, lo más bello. ¿Qué satisfacción les da que la gente, lo más básico, perdón, lo más básico, ¿qué satisfacción les da la aceptación de la gente? Sí, no, pues increíble, es muy bonito, este, como dicen, lo más básico es el tema del disco. O sea, decimos que es como lo más básico porque somos nosotros tres, en medio de la nada, este, con nuestras guitarras y nuestra música y nuestras voces. Eso es lo que quisimos representar porque, o sea, literalmente estamos en medio de la nada, o sea, este lugar es, se llama Laguna Salada, que está en Mexicali y es una laguna que... No sabe salada de la tierra. No está salada, pero no hay nada. Sí, es como pensando. O sea, no es Photoshop ni nada, o sea, literal así como la ven, así está, o sea, entonces puedes caminar. Vamos a ir a California en Mexicali, bueno, aquí está antes de entrar a Mexicali y pues ahí puedes decirnos de hacer nuestro disco. Pues como aquí salimos con nuestras guitarras, nuestra cara nomás, ya. ¿El disco ya lo pueden encontrar en las tiendas departamentales? Sí, sí, en todas las mix-ups y también en Liverpool y Zambos. ¿Y cuántos tracks incluye esta producción discográfica? Sí, son diez tracks, diez tracks que todos son como muy gratis. Así que se los recomendamos mucho escuchar y es un disco que puedes escuchar en el carro, bailar y disfrutar muchísimo. Cumbia acá. Cumbia acá. No, pero por ejemplo, o sea, empieza con una canción muy movida y después empieza con una música básica, entonces es como muy dinámico. Es como, como que muchas emociones como hay. Dejan escucharlo. Sí. Dentro de esas canciones, ¿cuáles a las que les produce como que un poco de más sentimiento? Más sentimiento. Al cantar. Yo creo, al cantar. Yo creo que, o sea, en el escenario a mí me provoca más, eh, lo más básico como tiene... Es muy emotiva. Es muy emotiva. Es muy emotiva. ¿Alguien? No, precisamente, pero, pero... como el sentimiento tocándola y... Lo que dice. Lo que dice y... Es algo que están pasando en este momento o lo pasaron anteriormente? Llegamos a pasarlo. Y, este... Y, este... Creo que muchas personas la han ido a pasar. Y, pues, más que... Específicamente en esa canción también, creo que no es algo que nada más nos pasa a nosotros o que nos pasa a nosotros. Porque sentimos que es, es un... como una historia que a muchas personas les pasa. A veces sentimos que las relaciones vuelven muy rutinarias o monótonas o como que... Ya le dices como, ah, sí, te amo. Por decirlo. Entonces, de hecho, esta canción habla de eso, de volver a lo más básico. Para volver a recordar cómo comenzaron esas cositas, los detalles de la relación. Porque, a veces, se olvida y es necesario regresar para recordarte por qué estás en la canción. Debes lograr esta canción. Bueno, y para Flash Magazine es muy importante la moda. Este... Los modos siguen bien nice, bien cookies. ¿Quién les arregla? ¿Quién decide su estilo? Bien cookies. Ah, este... Pues nosotros, nosotros tenemos mucha influencia en lo que es, este, vestirnos. Nosotros elegimos la ropa y todo. Este... Y así, tenemos... Teníamos nuestros stylists. Este, aún así tenemos gente que nos asesora mucho en el rango. ¿Tienes que ganarles? Sí, sí, claro, claro. Así que... Con ello hacemos equipo y confiamos en sus gustos. Pero también nosotros proponemos, ah, me gusta esto, quiero usar esto con esto, con esto. Así que... Pues aquí nos ves... Somos muy básicos, pero me gusta describir. Y en cuanto a... Igual volvemos a lo mismo del disco. En cuanto a los temas. Este, como, ¿cuál se identifican más? Sí. Yo creo que... Bueno, es que... Decimos que es nuestro bebé, entonces es como elegir ahí a uno, pero bueno, yo creo que... Es como elegir a quién quieres más a tu papá, a tu mamá, a tu hermano. No, eso es imposible. Sí. ¿Tú a cuál quieres más? A tu papá, a tu mamá. ¿A papá o mamá? A los dos. ¿Tú? A todos. A todos. A todos. Por igual. Pues las queremos a todas por igual. No, sí. Pero bueno, yo... Yo disfruto mucho tocar. Eres así porque es como... Tiene mucha energía y... Yo disfruto mucho cantar frío. Ya dije lo más básico. Otra vez. Otra vez. O París podría ser también. O estar contigo. O a tu lado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con eso nos quedamos. Con eso nos quedamos. Sí. ¿Y quién escribe las letras de sus canciones? Nosotros. Nosotros también. Nosotros también. Somos autores, compositores. Productores. Estuvimos en el proceso creativo de la producción. Este... En la preproducción hicimos las maquetas, los arreglos y todo. Así que... Nos dio mucho gusto. De hecho el disco lo hicimos con César Ceja. Que es un gran amigo de nosotros y gran productor. Y también con SAC. Así que... Eso nos va a restar. Algunas canciones también. Las hicimos en Cautolía con amigos de nosotros. Pero nosotros estamos involucrados en toda la parte creativa del disco. Así que... Todos pueden... De hecho lo más básico que hicimos con Stefano Vieni. La... La... Grabamos nosotros todos los arreglos. Él grabó la batería y el bajo. Grabamos las guitarras y los pianos. Y pues fue un gusto colaborar con grandes productores. Y ya vimos que ya tuvieron una firma de autógrafos. Que fue de maravilla. ¿Tendrán más firmas de autógrafos? Claro, 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 claro. Un adelanto. Claro, un adelanto. Pues... Estén muy pendientes porque... Estamos preparando la fecha para la Ciudad de México. Este... Estamos preparando muchas cosas. Vamos a estar visitando Monterrey, Sinaloa... Y... Y... El Norte. Un poquito más... El Norte. Así que... Estén pendientes. ¿Cómo les tratan las autos mexicanas? O sea... Específicamente... De todos. Bueno, de todos, pero de todos. Hay que pasar. Bueno, pues... Pues... Nosotros creemos que ellas son siempre... El motor de todo. O sea... Realmente sin... El apoyo de nuestros fans... Pues no... No existiría de ahí. Ajá. Y pues son muy lindas porque... A veces... Son muy ocurrentes y les ocurren muchas cosas. Son súper creativas. Realmente dan cosas que... O sea... Los preguntamos... ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Cómo tienen el tiempo de hacerlo? Yo no puedo dibujar a un niño... Sobre el agua, sí. Sí. Pero... Pues la verdad... Ellas son lo mejor y pues... Por... Por ellas también y por... Todos nuestros fans... Es por... Por... Ya enfocándonos un poco más a las fans. ¿Qué es lo más loco que una fan ha hecho por ustedes? Lo más loco. Lo más loco. Muchas cosas. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Este... ¿Qué podría ser? Es que es un... No, en serio, son muchas cosas. ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Hace poquito... Hace poquito... Por ejemplo... En nuestro primer concierto... Una vez... Nos aventaron... Pues... Ropa interior de mujer. Ajá. Nos la aventaron así al escenario... ¡Torpeño! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! ¡Muchas cosas! Hace poquito nos dieron... Hicieron... Hace como... 4 años... Ya tienen muchos... Estaban los chicos y pues... Y así algo que te hubiera quedado... Eso sí... Nunca se me olvidó... No, pues no sé... Ni idea de quién era, pero... Es que hay veces que... Que se amontonan... Y es como que entre todas... No sé... No sé... No sé... Pero pues nos tumban y en el piso nos agarran y nos tocan, nos jalan el cabello, todo, así que muchas cosas. Sí, pero también siempre la sentimos como que es la parte de ellas, de nuestros amores hacia nosotras. Por más rara, pero... Les han robado besos. Sí, sí, muchos. En la paz le robaron un beso. ¿Quién es el más carismático de ustedes? Bueno, pues sabemos que todos los tres tienen siempre esa sonrisa, esa buena vibra que la transmiten. Eso es muy padre, ¿no? Pero ¿quién es el más loquillo aquí de los tres? Estuvo un loquillo, ¿eh? O sea, el chamar de mi copeta es mi proporción de mi locura. Entonces tú eres muy loquito. Y qué fuerte. Yo me delataron. Bueno, ¿en dónde se estarán preguntando próximamente? Pues vamos a ir a Monterrey este 25 de julio. O sea, ya nada. En la Arena Monterrey estaremos con otros artistas. Y pues estarán pendientes como en todo el año hace rato. Vamos a estar en el norte. En una promoción con EXA. Entonces, para que estén súper pendientes en nuestras redes sociales. Para que chequen ahí todas las fechas. Y pues... Si no olviden escuchar y seguir nuestra música en Spotify, en todas las plataformas digitales. Escúchale. Nos encuentren como Lyle, L-A-Y-L, oficial en todas nuestras redes sociales. Y pues ya también pueden adquirir su disco en Mix Up o en Sears o en Newt, donde quieran. Pues la verdad se lo recomendamos muchísimo porque pues creemos que es un gran disco hecho por nosotros. Y ojalá que les guste muchísimo y estamos en la música. Sí les va a gustar mucho. Y antes de pues concluir, nos gustaría saber de qué mensaje les darían a todas aquellas personas que se están impulsionando dentro del ámbito musical. Que siempre lo más importante es la autenticidad. O sea, que seas auténtico y que seas tú mismo. Porque lo que hace este disco, como pusimos, lo más básico. Lo que te hace único es ser tú. No hay otra forma mejor de ser diferente que siempre. Así que... Ustedes... Y también nunca se rindan y... No se rindan. Y échale muchas ganas. Esto también es una carrera de mucha resistencia, persistencia, disciplina, dedicación y amor. No crean, con una canción te va a hacer así y va a ser como que todo. Tienes que trabajar para estar listo cuando hay un momento. Y sigan trabajando, nos quedamos muchísimo. Y abrazos enormes. Escuchen lo más básico. Estén pendientes. Saludos. Además de tener un campamento o algo así. Claro, de hecho, por si quieren ir a visitarnos, están muy invitados. Tendremos un campamento de verano. Como un poco de sesiones individuales cada quien. Y pues vamos a preparar cosas un poco diferentes que no han visto de nosotros. Y pues eso va a estar muy cool. ¿Y en dónde será? Será en Universal. En Universal Music. ¿Sí? Así que nada, nuestra disquera. Así que estén pendientes ahí porque pronto vamos a estar publicando la forma de que puedan incursionar a este... Muchas sorpresas. Estén pendientes. Laila Oficial. L-A-Y-L Oficial. ¿Algo más que quieran agregar? Indiquen a la gente a que... Que escuchen. Nuevamente, que escuchen en Spotify o en cualquier plataforma que escuchen música. Pongan L-A-Y-L. L-A-Y-L. Como sea en Instagram, Twitter. ¿Cuáles son sus redes sociales? Estamos como Laila Oficial. L-A-Y-L. Como Laila. Pero sin la última Oficial. De hecho, ahí viene el nombre porque conocimos a una chica que se llama Laila. Entonces, nomás le quitamos la última. Laila Oficial, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, en todas partes. Y nuestros personales. A mí me encuentran como arroba lichbilly. A mí me encuentran como arroba meni-flores en Twitter, meni.flores en Instagram. Y a mí como el Luis García y a todos los... Saludos.